Porque esa inflación de la que hablan, de que se produjo a raíz de los retiros, no es tal, porque el último retiro, ¿cuánto se produjo? ¿Hace más de un año? Y mira cómo estamos con la inflación, y le echan la culpa, ¿le siguen echando la culpa al retiro? No, no fue, siguen jugando y al final, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Vaya a tener un segundo estallido social y probablemente va a ser peor que el primero, porque se siguen riendo de la gente, y la gente ya está cansada, está cansada de levantarse, oye, yo me vengo en la mañana, salgo a las 6 y cuarto de mi casa, me vengo en una micro llenísima, llena en un 80% de mujeres, en donde a ti te dicen que el chileno es flojo, que el chileno no tiene pega porque es flojo, loco, y las micro, el metro, está todo lleno en la mañana de gente que va a la pega, y que cumple un horario, y que se esfuerza por salir adelante, sacar adelante a su familia, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' que después venga el Estado, los políticos, te pongan la pata encima y te dicen, puta, aléjate más temprano, ¿pa' que paguen menos pasajes? No, pues la gente está choreada, está cansada, yo creo que ya no da para más, esta cuestión de verdad que ya no da para más, no da para más.